A las 9 de la mañana, Cruz de los Ángeles lava el maíz y así se prepara para el oficio diario. Levar ropa y los trastos son parte de las tareas diarias que en cualquier hogar se hacen, pero hay algo que diferencia a este caserío de otros. Esta es la tierra de los mil pozos. Una tarea cansante, sí, todos los días. ¿Por qué se ven obligados ustedes a hacerlo de esta manera y no obtener el agua desde un filtro como normalmente lo tienen otras personas? A veces es por la falta de recursos económicos. Aquí nadie se puede quejar de lo difícil que resulta obtener agua de las profundas fuentes. Bueno, solo yo tengo 47 años de vivir aquí en este lugar y todo el tiempo así hemos sacado el agua. Lleño este barril y vuelvo a sacar, se me termina la vuelvo a sacar. ¿Aproximado de cubeta? Con tres de llena esta cubeta y una cubeta de esta llena. ¿Diariamente? A cada rato, como todo el día saco agua yo. El pozo tradicional es aquel al que ellos llaman de puro torno, pero esto también requiere de un esfuerzo extra. Sí, nosotros la cloramos, a esta cubetada de agua le ponemos una o dos gotitas de lejilla y la colamos, la filtramos con una manta de colar y ahí va bien coladita ya. Pues esa misma agua se cocina, se lava. Se cocina, se lava los alimentos, la ropa. Por tal razón, algunos habitantes han preferido colocar bombas para facilitar la obtención del agua. Algunas personas lo sacan con el torno, pues nosotros acá con sacrificio hemos puesto la bomba, ¿verdad? Porque por medio de la bomba, a base de energía, se puede sacar el agua. Cuando se lava, ¿verdad? Pues no es poca el agua que se gasta, se gasta bastante. ¿Requiere más esfuerzo? Sí, requiere más esfuerzo y lo que pierde el tiempo sacando el agua y en cambio así ya con la bomba, ya uno solo prende la bomba y ya se pone a lavar. Me atreví a experimentar el cansado método con el que obtienen agua. Cada segundo se volvía más complicado. Muy bien, como ustedes observaron, una tarea diaria. Nada fácil, ya lo experimentamos. Y en este lugar los habitantes, aparentemente el lugar de los mil pozos, deben enfrentarse a esto todos los días, porque el derecho al agua potable aquí no existe. Y en esta historia, esta realidad ha sido reflejada. Con imágenes de Walter Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.